Capítulo 21. Un Jiraiya medio muerto llegó a Konoha tres días después de su duelo con Taro. Sus portadores de sapos estaban muy disgustados porque el Toad Saje había rechazado la atención médica en cualquiera de las pequeñas aldeas por las que habían pasado. La paranoia podría ser algo malo. Kashi había matado a Jiraiya. El sapo que llevaba a su invocador llevó al viejo ninja directamente al hospital, a pesar de que Jiraiya insistió en ver a Lokage. El Ambu obviamente informó a Lokage sobre la reaparición inusual de Jiraiya, herrido y delirante, y llevado por un grupo de sapos masivos. Cuando Lokage entró en el hospital, escuchó una recapitulación del delirio. Aparentemente, Jiraiya había matado a un hombre que había matado a Orochimaru. Y había sido cautivo del muerto. Y el ninja grass era un hijo de puta aterador. Los comentarios sobre un ninja grass captaron el interés de Sarutobi. Naruto había asumido una identidad allí como Taro. Sarutobi llegó al piso superior, en el ala segura. Jiraiya tenía muchos enemigos, muchos de ellos esposos o ex esposos de mujeres que Jiraiya había entretenido, y Sarutobi no quería que mataran a su maestro de espías mientras dormía en un estupor inducido por las drogas. El Lokage observó al médico nin que reparaba las heridas de Jiraiya. Oyó que los huesos del ninja tardarían un tiempo en sanar, pero ya habían comenzado a unir músculo y carne. El Lokage entró en la habitación. Jiraiya, incluso bajo la bruma de los analgésicos, trató de hablar. Detente, mi estudiante. Escuché fragmentos de tus desvaríos. Trataré de ver qué tiene sentido. ¿Afirmas que Orochimaru está muerto? Los sapos lo confirmaron. Manda está abatido, Jiraiya sonaba más inteligente cuando estaba tomando morfina, incluso si estaba arrastrando las palabras. El Lokage estuvo en silencio por un largo rato. Supongo que le gritaste esto a todos los que conociste. Bastante. El Lokage frunció el ceño. ¿De qué servía un maestro de espías si no podía guardar un secreto? La inesperada muerte de Orochimaru abrió algunas complicaciones, algunas positivas, otras menos. El mayor problema era que Orochimaru había atacado a Eden Leath, había fallado y luego había sido asesinado por alguien que no era un ninja de Eden Leath. Hacía que el pueblo se viera débil y tonto, si se contaba la historia. Lo que aparentemente Jiraiya había hecho. ¿Quién dice haberlo matado? Ninja bastardo que me secuestró. Los ojos de Sarutobi se abrieron de par en par. Este podría muy bien ser Naruto, el mismo chico que probablemente destruyó al tendero que había contribuido a la pérdida de su pierna. El Lokage asintió con la cabeza a los médicos y rápidamente salieron de la habitación. Jiraiya era lo suficientemente estable como para hablar confidencialmente. ¿Su nombre? ¿Taco, Tado? ¿Taro? ¿Taro del río? Jiraiya asintió un poco. Eso es. ¿Dices que mataste a este hombre, el que afirmó haber matado a Orochimaru? Fuker me rompió la pelvis. Iba por mi camión y los compañeros del artillero con un sangriento kunai. El Lokage puso los ojos en blanco. Tales líneas eran divertidas en una novela sucia, pero no en una conversación seria. ¿Estás seguro de que está muerto? Realmente muerto. Voy a necesitar una descripción muy precisa de la batalla, Jiraiya. ¿Por qué? Creo que es posible que este Taro haya matado a Orochimaru. Sin embargo, no creo que lo hayas matado. Lo hice, gritó el sapo Sani. Al parecer, la morfina lo hizo más profano de lo habitual. ¿Sangraba? ¿Lo viste sangrar? Le di un buen golpe en el hombro. Mucha sangre. Eso había dejado a Sarutobi perplejo. Las marionetas, como asumió que Naruto estaba usando, no sangraron. Déjame contarte una historia, mi estudiante. Escucha con atención, luego compararemos las notas. Cuando Orochimaru me secuestró durante la batalla hace unos meses, comencé a perder mucho. Luego desaparecí. Todavía no sé cómo. Cuando estaba consciente otra vez, estaba sentado dentro del monumento Okage hablando con este Taro del río. Tenía algunas palabras duras para mí, pero también me llamó viejo. Solo otra persona se ha atrevido a llamarme así, Naruto. Creo este Taro es el alter ego de Naruto, o quizás es una marioneta del diseño de Naruto. No, dijo Jiraiya. No me ahijado. Las primeras preguntas del bastardo fueron sobre Naruto, no entiendo. Duerme, Jiraiya. Hablaremos de nuevo más tarde. Tengo mucho que considerar sobre tu historia. También necesito ver si puedo contener los rumores que has comenzado. Buena suerte con eso. Lo sé. XXXXXXXXXXXX. Un granjero con un carro conectado a una terca mula caminó lentamente a través de Earth Country en su camino hacia River Country. Estaba casi en la frontera tierra barra hierba. Ya había enviado a su colega, Burning Days, para buscar un par de lugares probables donde ubicarse. De todos los lugares donde Naruto había vivido, le gustaba más River Country. Dada la oportunidad, optó por regresar allí para pasar el tiempo en los centros turísticos de Fire Country, o la belleza de Tea Country o cualquier otro lugar que hubiera conocido. Había algo liberador en el lugar. Naruto había dejado una marioneta completamente articulada en su lugar en la granja. Había un equipo de Shadow Clones para ejecutar esa marioneta, y suficiente para ahorrar en caso de que se descubriera información urgente. Uno podría aparecer y Naruto tendría la información de inmediato. Los últimos seis meses habían despertado a Naruto al hecho de que necesitaba delegar. Intentó mantener el control directo sobre la mayor cantidad posible de títeres. Intentó hacerlo todo, pero no estaba funcionando. Ahora había llegado a usar Shadow Clones para monitorear sus títeres de espionaje. Tenía infiltrados, con profundos antecedentes, en ocho aldeas en Lignin Country. Colocó varios en Wing Country, incluido uno justo en Idensan. Estaba reuniendo información sobre el otro Hinchuriki. No todos los países eran tan arrogantes con sus armas secretas como Iden Leaz, Cloud y San. Algunos ninjas realmente sabían practicar el secreto y el engaño. Naruto caminó hacia el lado de su mula, pero de repente tiró de su cabestro para detenerse. Había un extraño chakra que fluía por el bosque hacia el sur. Una batalla ninja. Naruto era perfectamente capaz de defenderse en cualquier batalla, demonios, incluso contra un Sanin podría paralizar a una persona y hacerse cargo de su cuerpo como un títeres involuntario. No era del todo control mental, había algunos ninjas que podían hacer eso, pero sería muy devastador para un grupo de bandidos o ninjas de bajo nivel tener que luchar repentinamente contra los suyos. Condujo a la mula y su carro fuera del camino hacia un área sombreada. Ató la mula a un árbol y fue a investigar. Un ninja solitario, enmascarado, luchado contra otros tres. Parecía que otros tres ya estaban muertos o inmovilizados. Naruto se paró cerca de un árbol y enmascaró su chakra lo mejor que pudo. Esa habilidad fue su mayor avance en los últimos seis meses. Había progresado en otros frentes, pero había hecho lo máximo con el enmascaramiento de chakra. El ninja enmascarado era hábil. Usó dos espadas cortas para bloquear y atacar a sus tres enemigos. Fue elegante esquivando un ataque de ninjutsu, una especie de bala de agua. Akeo y cortó y lo hizo lucir elegante. Uno de los tres cayó de un golpe en la garganta. Los dos atacantes restantes se intensificaron. Vieron la escritura en la pared. Si murieran, llevarían a su asesino con ellos. Naruto vio al ninja enmascarado dirigir su atención al mejor de los dos ninjas restantes. Eso dejó una oportunidad para que el otro ninja saltara. Cuando la espada larga se arqueó, Naruto decidió tirar su sombrero al ring, solo un poco. Él ató una cuerda de chakra a la mano del ninja y tiró un poco, solo un poco para que el golpe letal rebotara en la armadura del ninja enmascarado. Atrajo la atención del hombre enmascarado, y su presunto asesino terminó con una enorme herida en la garganta. La batalla uno contra uno tomó unos minutos. El último ninja desenmascarado que quedaba era bastante hábil con una espada. También usó el chakra de afinidad de rayos para golpear sus ataques. Pero el ninja enmascarado estaba ganando, lenta pero seguramente. Fue una batalla impresionante de ver. Cuando el ninja enmascarado lanzó un golpe mortal, dijo, lo siento. Eras muy hábil. En realidad sonaba disculpándose. Para un ninja, no era nada extraño admirar las fortalezas de tu oponente. Pero, Naruto se concentró en esa voz. Era familiar lo había escuchado durante años de uno de sus estudiantes, el número uno. Era bueno saber que todavía estaba vivo. Naruto observó al número uno pasar inmediatamente de la batalla a la limpieza. Él cortó una de las cabezas de sus oponentes. Naruto decidió ver cómo estaba su antiguo alumno, sin comprometer su identidad actual. Oye, ¿qué haces allí? Naruto usó el acento del país de la tierra que había desarrollado en los últimos seis meses. Ante eso, el número uno levantó la vista, sorprendido. Su mano estaba lista para lanzar un cuna y antes de reconocer que un simple civil, un granjero sucio, estaba hablando con él. No te preocupes. Este hombre es un criminal de Waterfall Country. Soy una especie de caza recompensas. ¿Tienes que cortarles la cabeza? Debo demostrar que estos criminales están muertos, granjero. Ahora, si me dejas volver a mi trabajo. Sí, sí. Un trabajo horrible. Va. Dame un parche de Daid con cualquier día. Naruto regresó a su mula y continuó su camino. El número uno estaba bien, todavía vivo, y practicando su oficio deseado. Naruto había hecho un pequeño servicio sin nombre para su antiguo alumno para salvarlo de un salvaje golpe de espada. Se sintió bien. Peralds number 3 se alegraría de saber que number 1 estaba tan bien. El cazador nin la vida era difícil, pero su alumno parecía prosperar. ¿Seis contra uno y ganando? Muy buen trabajo, incluso si Naruto no podía decir mucho sobre el sentido común del niño. Un ninja típicamente no planeaba tener este tipo de confrontaciones. Pero el número uno siempre fue más sobre trampas y genjutsu. Si una trampa fallaba, entonces podría terminar con un montón de ninjas enojados en sus manos. XXXXXXXXXXXXX. Pasan 30 meses. XXXXXXXXXXXXX. Naruto caminó hacia una casa civil, llamó al grito y recibió un grito de admisión. Entró, solo para ser atacado, por un juguete empapado arrojado a su cabeza. El hijo de número 3 tenía menos de un año y le gustaba meter todo lo que tocaba en su boca, pero también era muy preciso al golpear lo que quisiera. Naruto había sido arrojado por juguetes, alimentos blandos, trozos de ropa empapados, lo que sea. Descubrió que le gustaba ser, como lo dijo en broma el número 3, tío Naruto a la pequeña pata. El niño tenía las mejores características del número 3, mejillas y ojos, y su esposa civil, cabello y orejas. El niño fue adorado y amado, y eso hizo feliz a Naruto de verlo, normalidad. Hoy era el vigésimo séptimo cumpleaños de su identidad de cobertura aquí en River Country, así que, por supuesto, el número 4 insistió en organizar una fiesta. Una gran fiesta. Las hazañas de Naruto en los últimos años, entrenando y probando técnicas contra masas de bandidos y ninjas desaparecidas, les habían proporcionado una buena cantidad de Ryo, que habían usado para comprar toda esta tierra. El número 3 disfrutaba interpretando el papel de un Daimyo adinerado y menor, manteniendo la corte sobre los granjeros y comerciantes cuyos intereses recaían en su tierra. Naruto estaba aquí, por supuesto, como el mayor de dos hermanos. El más rico y más deseable. Estaba siendo puesto, como decía el número 3, en el mercado de carne para examinarlo detenidamente. En realidad, las fiestas de chismes como esta, para ver y ser visto, fueron excelentes ocasiones para reunir rumores e inteligencia no confirmada. También fueron bastante útiles para difundir información. Naruto acababa de regresar de pasar dos meses en el condado de Wave en uno de sus bunkers. Fue difícil, no, imposible, diseñar técnicas para luchar contra las personas que sólo había escuchado de escribir. Tenía libros llenos de ideas, algunas de las cuales realmente funcionaban. Pero muy poco se sintió natural. Pasaron tres años planeando, fortaleciéndose, desarrollando nuevas técnicas. O más bien, convertir viejas técnicas en ataques más fuertes y más completos. Tenía un complemento completo de técnicas antisasor y ahora. Había convertido las historias de fantasmas de su juventud en herramientas para usar contra el titiritero. Los rumores de píteres humanos, y uno que manejaba arena metálica, probablemente eran sólo rumores, pero Naruto estaba listo si eran ciertos. Estaba listo con un ejército. Había mejorado mucho en la elaboración de piedras de corazón para sus títeres. Había desarrollado nuevos venenos. Había reunido micropuppets cada vez más pequeños. Y había aprendido algo de ninjutsu, y dejaba de esconderse en búnkers todo el tiempo. Naruto, incluso sin sacar algunos de los títeres que mantenía en pergaminos, o soltar piedras de corazón que siempre llevaba consigo, era un luchador jodidamente duro. Puede que le falte una pierna izquierda, lo cual era una vulnerabilidad, pero nadie en la última década había logrado volverse contra él. Maldita sea esa tonta Okage. Naruto detuvo los pensamientos gruñones y se sentó a jugar con su pequeño sobrino, Usagi. Los otros invitados serían dirigidos afuera a las terrazas traseras. Naruto podría pasar un tiempo adentro, entrando en el personaje como una especie de artista kabuki. Naruto, dijo una voz de mujer, es tan bueno verte. Koeniji, un placer. No puedo creer que lo dejes organizar esta horrible fiesta. Le encanta entretener, ¿qué puedo decir? Por mucho que el número 3 amara a su esposa, ella no sabía quién era realmente Naruto. Sin embargo, ella sabía que su esposo era un ninja retirado, pero los secretos de Naruto eran suyos. Ella pensó que el hombre era simplemente un hermano mayor adoptivo de su esposo. Estoy muy temprano? No es por esto. Las invitaciones son la una en punto. Pero el gauche comienza a aparecer al mediodía. Afortunadamente no recibí una invitación, solo un tipo de presentación verbal. Sí, por tener dinero, mi esposo no se ha adaptado mucho a sus restricciones. A diferencia de su familia, él no vino del dinero. Koeniji era la hija menor de un daimyo local, la niña número 17 de 19 años. Tenía que casarse bien o no habría tenido una olla para mear. Fue entonces cuando el número 3 entró en la habitación. Naruto, qué amable de tu parte venir temprano. ¿Almorzar? Gracias, Seiki. Me encantaría eso. Agarra ese puñado de problemas y busquemos algo de comida. La comida fue agradable. Koeniji habló sobre algunos de los invitados que vendrían. Seiki se burló de ellos. Usagi puso todo a su alcance en su boca. Si no fuera comida, la sacaría y la tiraría. Difícil. Usualmente en Naruto. En lugar de sentir irritación, Naruto sintió, alegría. Fue una distracción divertida, no pensar en un futuro incierto. Era poderoso en un sentido militar, pero Madara o Pain probablemente lo derrotarían en una pelea directa. Le preocupaba el poder que estaba tratando de acumular en otras disciplinas. El poder de inteligencia, el poder económico, como este estado administrado por el número 3, y, finalmente, el poder político. El ninja más fuerte del mundo no podría pelear muy bien si el poderío decidió matarlo de hambre, privarlo de recursos, usar la artillería para bombardear sus posibles ubicaciones. El poder político, como su identidad de gerente de almacén de Tea Country para ser elegido alcalde de la aldea, tomó tiempo para construir, pero luego comenzó a pagar la inversión, tal vez. Demasiadas piezas móviles, demasiados caminos por recorrer. ¿Debería tratar de vencer a estos Akatsuki? ¿O debería diseñar un embargo sobre Rain Country, donde todos los rumores ponen a estos ninjas extrañamente poderosos en varios momentos y lugares? ¿O inventar una guerra entre la tierra y la lluvia? Esos ninjas del rock eran tan bastardos que no tomarían mucha provocación. No, esto era mejor, más simple. Ser arrojado con cubiertos y tener una comida agradable y reparadora. Entonces, ¿cuáles de estas señoritas que vienen están buscando un marido? Koeniji y solo se río. Para alguien con suficientes medios, como tú, mi cuñado, todos ellos. Las señoritas, buscando impresionar, servirían sus mejores historias, el mejor foraje. Naruto encontró a todas estas personas arrojándose a él, de mal gusto. Pero tenía que reunir inteligencia, y a veces el chisme era más sugerente que un hecho frío y duro. El mundo había cambiado. Fue difícil hacer un seguimiento de las cosas algunos días. Las verdades convencionales ya no siempre eran útiles. Las cosas fueron diferentes. Naruto ahora tenía 18 años, incluso si su personaje tenía 27. Hiraiya del Sanin había sido el quinto Okage en Leaz por poco más de dos años. La leyenda de Taro of the River se hizo más grande con cada mes que pasaba. El número 3 había tomado un nombre público. Namikaze Seiniki, un apellido bastante común en estas partes, pero que significaba más como un tributo a la verdadera herencia de Naruto, y se instaló en una gran extensión de tierra en River Country con su esposa y su hijo de 9 meses, efectivamente retirarse como un ninja. Pero, de hecho, sirve como el tipo de cobertura más profundo del operativo. Todo fue para un propósito. Sasori todavía respiraba aire al que no debería tener derecho. Naruto no había inventado un analgésico o un analgésico madara incluso después de años de intentarlo. El poder militar parecía demasiado frágil, muy poco cuando Naruto comenzó a comprender el mundo en general. Esa no fue una conclusión fácil de sacar. Pero Naruto había agotado lo que sabía del poder militar. Incluso había tenido una jodida visita con el Kidubi no Kitsune. La respuesta corta. La bestia era inútil para los propósitos de Naruto, excepto por permitirle a Naruto una cantidad casi ilimitada de chakra. Incluso eso tuvo un costo. Naruto tuvo que luchar todo el tiempo para mantener un excelente control de chakra. Si pasaba un día sin usar cables de chakra, al día siguiente era dos veces más difícil trabajar la técnica. Además, aparte del Kidubi en su mente, se dirigió a Naruto como un maldito lisiado. Cuando Naruto intentó probar el chakra demoníaco, como Gaara había hecho en los exámenes de selección Chouounin, su cuerpo estaba lleno de dolor, específicamente el muñón de su izquierda. Pierna. Era casi como si el Kidubi intentara, y no lograra, volver a crecer la pierna. El poder del Kidubi era inútil para el estilo de vida de los titiriteros, y para alguien con una discapacidad masiva. Estos tres años no habían rendido mucho. Las técnicas asesinas no se habían materializado. Parecía atrapado en una rutina. Mantuvo su vigilancia con una amplia red de espionaje, pero no hubo una sola falla en el frente de Sasori. Pero el ninja aparecería pronto. Los Hinchuriki estaban afuera. Naruto los estaba teniendo todos, salvo por la cola 7 que aún no había logrado rastrear, observó. El número 3, su esposa y su hijo acompañaron a Naruto al aire libre. Los invitados ya estaban aquí. Naruto, presentado como Namikaze y Ono Naruto a sus amigos una pequeña broma de Number 3, se reunió con todas las mujeres de la multitud. Escuchó muchas, muchas historias. Las hazañas de los ninjas tendían a ser particularmente populares en áreas civiles, mientras que los ninjas tendían a contar historias burlonas de sus oponentes o sus amos políticos, ocajes y dainyos. Mi hermano mayor acaba de regresar de una aldea ninja, ya sabes, exclamó una joven de cabello azul, duiteando todo el tiempo. El pueblo escondido en la cascada. Sonaba tan, interesante. Realmente, dijo John. ¿Es un comerciante o un comerciante de algún tipo? Sí, estaba comprando pieles de animales para convertirlas en cuero. Fue una suerte total que escuchó sobre Eden Waterfall y su necesidad de vender una gran cantidad de pieles. No podía tomar ninguna foto, por supuesto, ya que insistieron en que era un ejército ubicación y muy secreto. Solo pudo ver un poco del lugar, pero dijo que era enorme. Un par de miles de personas podrían vivir dentro de las cuevas que usan. Un pueblo dentro de las cuevas. Eso suena muy incómodo, dijo John, interpretando su papel como un joven noble nuevo. Uno pensaría que sí, pero él dijo que era muy agradable. De alguna manera recibían luz del exterior. Y él simplemente asimilaba todo. Todos los ninjas en todas partes. Nunca había visto tantos, diferentes tipos de cintas para la cabeza. Como un buen noble, es hora de hacer alarde de algo de conocimiento, y verificar si esta chica solo estaba inventando historias de tela entera. ¿En serio? Pensé que cada tipo de diadema pertenecía a un pueblo diferente. No sé sobre eso. Pero mi hermano describió algunos de ellos. Sonaban muy diferentes, excepto que todos tenían una larga línea que atravesaba el centro del diseño. El primer pensamiento de Naruto fue ninja perdido. Este fue un consejo interesante. Quizás. Si alguna vez me levanto de esa manera, trataré de ver si me dan un recorrido. Eso hizo reír a la niña, ya que los ninjas no daban giras. ¿Puedo traerte otra bebida? John preguntó. La fiesta continuó durante horas. De hecho, estaba oscureciendo antes de que el número 3 se volviera eficiente al sugerir que la gente se fuera a pasar la noche. Había sido una fiesta en el jardín durante la tarde, no una cena. La cena fue solo para familia. Mientras Naruto estaba cavando en el plato principal, pescado asado y verduras, recibió una explosión de información en su mente de un clon de las sombras disipado. La red de espías había descubierto una ventaja por fin. El hinchuriki de One Tile, Sabaku no Gaara, había sido secuestrado. La marioneta asignada a Asuna había visto realmente la marioneta de batalla de Sasori. Seiki, ¿puedo hablar contigo? ¿Todo está bien? Número 3 se levantó y comenzó a moverse de la mesa. En el pasillo que conduce a la puerta principal, Naruto explicó la nueva información. Seiki se disculpó y comenzó a hablar, pero Naruto lo saludó con la mano. Esta ya no es tu lucha. Tienes un hijo y esta cobertura que mantener. Yo manejaré la batalla. Trabajas en la acumulación de riqueza. Estás trabajando en otro tipo de poder para nuestros planes. Ten cuidado, Sensei. Tanto como pueda. X, 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 X. Solo pasaron horas desde River Country hasta Wind, y unas pocas horas más para encontrarnos con Shadow Clone que intentaba rastrear a los secuestradores de Gaara. El Shadow Clone haciendo el seguimiento se disipó. Estaban en una cueva. Cuando Naruto asimiló los recuerdos, se dio cuenta de que estaba cerca, muy cerca, a solo 2 kilómetros de distancia. Comenzó a correr mientras se preparaba mentalmente para la batalla. Sasori probablemente estaba muy cerca, así como su compañero Akatsuki. El titiritero solía estar asociado con Orochimaru, y se había asociado con ese terrorista terrorista de Eden Rock antes de que Naruto capturara a Itachi, ahora, quien sabía quién podría ser el compañero. Él catalogó sus recursos. Tenía una variedad de títeres en pergaminos. Tenía piedras de corazón en una amplia variedad de estilos. Tenía venenos y micropuppets y algunas devastadoras monstruosidades de conjunto de sellos, y algunas sorpresas especiales diseñadas para alguien como Sasori. Tenía la muerte roja que fluye. Había funcionado contra Kisame e Itachi, pero Sasori probablemente era una clase entera por encima de esos otros ninjas. Fue un último recurso, intentó no pensar en lo mal que tendrían que ir las cosas antes de necesitar usar esa técnica. Él corrió. Se aclaró la mente. Cuanto más tiempo estos bastardos tuvieran el control de Gaara, menos probable sería un buen resultado. Peleó la batalla en su cabeza y esperaba que el arte de la guerra le sirviera bien este día. Cuando Naruto llegó a la entrada de la caverna, apareció un ninja rubio. Deidara, si las descripciones de Itachi eran precisas. Otro titiritero, ¿sí? Mi arte es mejor que cualquier cosa que puedas armar, Hinchuriki. Sasori sabía de Naruto como titiritero. Naruto no estaba seguro, pero ahora era obvio. El maestro de espías que había capturado al número 2 habría extraído todo lo posible antes de matarla. También he estudiado tu arte, rock ninja. Quizás te gusten mis avances. Naruto deslizó sangre a través de un pergamino sellante y le lanzó la cosa a Deidara, un segundo después, un Kabuto sorprendido apareció en una nube de humo. Cuando estaba a 15 pies de distancia de Deidara cuando golpeó el suelo, los cientos de sellos que explotaron en el cuerpo de Kabuto explotaron al mismo tiempo. Naruto era un buen camino y aún así lo dejó de pie. Deidara había estado preparando una constrosidad de arcilla, un explosivo de algún tipo, pero fue lanzado contra la piedra dura alrededor de la boca de la caverna. El explosivo medio formado permaneció en el suelo. Deidara estaba sangrando por la boca y las orejas. Naruto fue a la ofensiva. Sus cuerdas de chakra invadieron el cuerpo de Deidara. Lo paralizó, y luego lo crió y comenzó a moverlo como si estuviera gravemente herido. Algo oscureció la entrada de la caverna y luego saludó a Deidara. El antiguo ninja rock cogeó, lentamente, temblando un poco y tejiendo. La sangre realmente caía en cascada de su boca, nariz y orejas. Se estaba muriendo por el impacto de la explosión. Pero, mientras estuviera vivo, Naruto podría usarlo. Otras cuerdas de chakra comenzaron a grabar en la carne de Deidara debajo de su capa. No podría cubrir al miembro de Akatsuki con 500 sellos, como lo había hecho Kabuto, pero había logrado algunos antes de que Deidara llegara al final de la línea. No fue una sorpresa cuando el plan falló. Sasori fue lo suficientemente bueno como para detectar el chakra extraño en el cuerpo de Deidara. Naruto no sabía exactamente qué había sucedido, pero sintió que el cuerpo de Deidara casi se desintegraba. Desde donde habían estado las cuerdas del chakra, Deidara perdió todo el lado izquierdo de su cuerpo. Unos momentos después, Naruto tuvo su respuesta. Un ninja pálido con una capa negra emergió en la boca de la caverna. No era humano, ya no. Tenía un brillo preservado para él. Los rumores sobre los experimentos de Sasori con ninjas muertos eran ciertos. Incluso cuando había sido un simple niño visitando a Asuna una vez por semana, la gente en el pueblo escondido pasaba historias como esta como carne de zogata para asustar a los niños. Pero no fue una historia de terror. Eso era cierto. Cuando una explosión de arena grisácea negruzca surgió de sus bolsillos, Naruto tuvo su confirmación final. El tercer kazecaje se había convertido en una marioneta. Naruto se había preparado por mucho tiempo para esta posibilidad. Naruto sacó un largo y delgado pergaminó de su bolsillo. Su pulgar ya sangrante lo atravesó. Las feas piedras negras mate cayeron al suelo. Naruto les colocó cuerdas de chakra y lanzó una descarga de seis, cada una tan pesada como una bala de cañón de estilo antiguo, al títere humano. Los granos de metal salieron volando de su formación de ataque controlada y se pegaron pulgadas de profundidad a cada uno de los imanes. Los imanes golpearon con cierta fuerza contra el títere humano, y se atascaron. El títere humano casi se cae de la cabeza con la fuerza. No fue una defensa perfecta. Naruto tuvo que agacharse y esquivar la menor cantidad de arena metálica que voló hacia él. Sabía que no debía dejar que nada lo tocara. Unos cientos de granos de esas cosas, debidamente controlados, podrían desollar la piel de sus huesos. Más chakras impulsaron imanes en la corriente de la arena. Naruto usó otros cinco imanes capturando lo que pudo. Solo podía esperar que el títere humano estuviera fuera de la arena, que pudiera destruir este títere y pasar a su maestro, pero eso era demasiado optimista. Sasori todavía estaba dentro de la caverna, por supuesto. Era un oponente pensante. Acababa de ver una de sus creaciones más poderosas neutralizadas. La marioneta humana se retiró a la cueva. Naruto tenía su docena de imanes restantes dispuestos alrededor de su cuerpo en caso de otro ataque repentino. Pero, esta vez, esta vez un rostro familiar y odioso llenó la puerta. Era el mismo Sasori en su marioneta de batalla. Tienes la suerte de los condenados, Uzumaki. Veremos qué tipo de destrucción podemos crear. Preguntó Naruto. El títere Sasori sacudió su enorme cabeza de lado a lado. Un ninja tan estúpido, pero tan buena fortuna. Yo mismo hice imposible continuar con mi importante trabajo. Hemos perdido bastantes anillos gracias a ti, pero hoy necesitábamos a Deidara para nuestras festividades, y lo trituré con las arenas metálicas de mi marioneta. Tu astucia al hacerme atacar a mi colega te ha salvado este día. Debo retirarme de inmediato, pero disfrutaré viéndote marchitarse y morir muy pronto. Volveré por Gaara más tarde. Por ahora, es tuyo. Intenta no dejarlo morir. Todavía necesitamos el Shukaku. El titiritero masivo fue sorprendentemente rápido. Desapareció incluso cuando todos sus instintos le decían que se dedicara a la persecución. Pero pero... Gaara todavía estaba adentro. ¿Por qué lo dejaron adentro sin pelear? Naruto no dejaría pasar a Sasori por haber atrapado el lugar. ¿Había alguna otra razón, algo más siniestro? Dejó de lado la pregunta, sacó una piedra de corazón y dio forma a un clon de marionetas de tipo tierra. Tal afinidad le permitiría detectar y evitar mejor las trampas que Sasori podría haber puesto. Tomó el control y envió la marioneta al interior. En cuestión de minutos, Naruto encontró y su títere desactivó seis trampas, ninguna letal, pero todas habrían resultado gravemente heridas. Gaara estaba en lo profundo de la cueva y no estaba consciente. Era una habitación extraña, preparada para un ritual de algún tipo. La marioneta inspeccionó la habitación, lo que permitió a Naruto tener una idea de su forma y dimensiones, y volvió a buscar trampas. El títere recogió a Gaara y lo sacó. El pequeño joven se movió un poco cuando entró en la luz moribunda de la tarde. Naruto formó un par de Shadow clones, que eran mucho menos resistentes que sus Puppet clones y podrían haberse lastimado al desarmar una trampa, y los hizo llevar a Gaara. Hizo esto para mantener el secreto de la técnica Puppet clone. Cuando disipó la marioneta, se agachó y recogió la piedra del corazón. Uno hecho para la permanencia podría ser reutilizado una y otra vez. Solo los que se hicieron rápidamente para la técnica de Flow in Red Dead tuvieron un solo uso. Naruto y su rescatado inconsciente se dirigieron al desierto, no hacia Asuna. El lugar y sus protecciones no inspiraron exactamente confianza en este momento. No, Naruto llevaría a Gaara, el kazecaje actual, a una cueva para descansar y sanar. Y para responder algunas preguntas. Capítulo 22. XXXXXXXXXXXX. Un agitado Gaara se despertó una hora después de haber sido escondido en una casa de seguridad en el borde de la frontera del río Barra Fuego. Naruto lo había dopado con un suero que interrumpía el chakra para que no lanzara un ataque inmediato. ¿Quién eres tú? Parecía un niño pequeño y aterrorizado, en lugar de un kazecaje. El miedo podría hacer muchas cosas, pocas de ellas buenas. Puedo parecer diferente ahora, Lord kazecaje, pero me conoces. Ajusté tus sellos hace años. Taro. No te pareces en nada a Taro. Naruto se rió del tono de voz de Gaara. Incluso el kazecaje parecía ser fanático de la leyenda de Taro. El hombre que había detenido a un demonio, había matado a la serpiente Sanin y había hecho quien sabe que más. Había sido perfecto usar a Jiraiya para representar la muerte de Taro. El chismoso se había extendido por todo lo que sabía de Taro mucho antes de darse cuenta de que la batalla era demasiado extraña, demasiado organizada. Tu hermano es un titiritero o lo fue hace algunos años. Yo también soy un titiritero, autodidacta. Taro fue una de mis creaciones. Entré en él y aparecí en el mundo como un ninja alto y experimentado cuando tenía 14 años. Niño de años. La boca abierta de Gaara fue un poco divertida. No. No, los titiriteros no pueden hacer eso, ¿verdad? Kankuro no puede. Es una elección. Tu amigo Sasori, aquí la cara de Gaara se oscureció y pequeños fragmentos de tierra y arena en el suelo comenzaron a moverse vacilante, monta en el vientre de su títere, si mis fuentes son correctas. Tu hermano llevaba su títere en su espalda. La marioneta de Sasori y mi antigua marioneta nos llevaron a cada uno de nosotros. Naruto no estaba dispuesto a admitir que podía controlar marionetas de forma remota desde una gran distancia. Pero no fue una gran pérdida admitir que una vez había cabalgado dentro de Taro para ayudar a disfrazar su era. Después de todo, era una técnica que planeaba no tener que volver a usar. Uno solo era lamentablemente joven una vez. ¿Por qué salvaste Ne? ¿Cómo supiste que me había ido? Gaara era más inteligente de lo que Naruto recordaba. No era kazecaje solo por su inquilino demoníaco. Naruto hizo una pausa antes de responder. No fue una respuesta agradable, sin importar cómo la recubriera con azúcar. Puse un espía en Suna. Sabía que los Akatsuki estaban poco interesados en el Hinchuriki, así que tenía a alguien mirándote. Captó los últimos fragmentos de tu secuestro, me contactó y envió a alguien para que te siguiera detrás de ti para ver dónde estaban. Te tomó. Gaara se enojó con esto. ¿Esperabas que hicieran esto? ¿Para tratar de matarme? Naruto se encogió de hombros. Sí. ¿Y tuviste un espía en mi pueblo? ¿Por cuánto tiempo? Años. Un espía en mi pueblo durante años, y no lo sabía. Sé acerca de todos los espías. Sé quién informa a Iwa y quién acusa y quién acumo. Sé esto porque es asunto mío saberlo esto. Pero no sabía sobre tu espía. ¿Cómo eres? ¿Cómo te llames? Por ahora, llámame Taro. Guardará preguntas. El no asustado kazecaje parecía listo para matar algo. Háblame de estos, Akatsuki. Valoran el poder del biju. Mi espía no sabe qué harán con ellos una vez que los recojan, pero él sabe que es algún tipo de ama. Se supone que hay 9 o 10 miembros. Dijo, y hace unas horas me enteré de los anillos especiales que llevan. Mi espía principal me había ocultado esa información. Su objetivo es matarte y llevarte el shukaku, si aún no lo entendías. ¿Quién? ¿Quiénes son ellos? ¿Tus captores? Uno era un compañero ninja Asuna, Akatsuki no Sasori. ¿Ese era realmente él, no? Hasta hace poco, pensé que era solo una mala historia que los padres les contaran a sus hijos. Si te portas mal, Sasori o Gaara te atraparán. Ah, pero eres real, Gaara. Así como Sasori es real. Entiendo. Ahora. Pero no sé por qué estoy en esta cueva. Asumiendo que no fuéramos observados o seguidos, 50, 50, de posibilidades, diría, esto te mantendrá a salvo para el futuro inmediato. Necesitas descansar y sanar. Y necesitamos tener esta conversación, Lorca CKG. No me estás diciendo algo. Supongo que hay un precio por tu ayuda. Sí, hay un precio. Pero puedes elegir lo que pagarás. Tampoco es un costo permanente. Entonces, nominarás a un diputado para servir a Asuna hasta que Akatsuki sea tratado y te escondas, o nominaré a un diputado en su nombre y usted se esconderá. ¿Qué? Las opciones son claras. He cometido un error horrible dejando al Hinchu Uriki realmente expuesto al Akatsuki, un error que remediaré. Quería usarlo como un tipo de cebo para poder acechar a mi propia presa, pero casi permití Sasori para obtener lo que quería a costa de tu vida. Es demasiado peligroso incluso para alguien como tú estar en el mundo, ya que ese hombre probablemente ha pasado algunos años preparándose para confrontarte además de su rango normal de habilidades. Probablemente había desarrollado formas especiales de lidiar con tu arena, mientras yo juntaba formas de lidiar con sus armas más conocidas. En breve, todos los Hinchu Uriki que conozco, excepto esa maldita cola de 8 que debe ser dotada en evasión, será seguro y reemplazado en su vida pública por sustitutos aceptables. Gaara no tenía nada que decir. Agitó el brazo, esperando que un muro de arena atacara a esta loca que hablaba con él. No pasó nada. Detente. Tu chakra está interrumpido por un periodo de tiempo. ¿Cómo? Un veneno suave refinado por Tsunade del Samin. Robé un juego de sus libros de laboratorio privados de Konoha hace muchos años. El ocaje los tenía entre sus papeles personales en su oficina cuando Naruto lo saqueó. Kabuto, antes de su merecida desaparición, había refinado aún más la formulación de Tsunade, pero Gaara no necesitaba saber eso. El veneno no durará para siempre. Cuando desaparece, me voy, y tienes un enemigo, Taro. Bueno, prefiero evitar esa última parte. ¿Por qué no te dejo observar algunas cosas? Puedes decidir cómo ayudar con el Akatsuki. Si tienes una tercera opción bien informada, yo no soy reacio a dejarte ayudar. Gaara sintió con la cabeza. Naruto sintió un poco de orgullo. Había intentado y trató de pensar en una forma de obligar a Gaara y las fuerzas Tsunade a ayudar contra los Akatsuki. Nunca funcionó en los órganes mentales que jugó, pero esto sí. Forzó a Gaara a salir del campo, y el joven kazecaje haría cualquier cosa por regresar a la guerra. XXXXXXXXXXXXX. Sasori terminó su informe al líder y los otros miembros. Pocos de ellos entendieron el problema con otro anillo destruido. La técnica de la estatua de sellado de demonios era un secreto para casi todos, incluso para muchos de los principales miembros de Akatsuki. La traición de Orochi Maru todavía dio muchas decisiones de seguridad en la organización. El líder entendió el problema con los anillos faltantes. Más allá de él, el drogadicto Tobi, que ocultaba a una viciosa Uchi Amadara, lo entendía aún mejor. Eso es, decepcionante, dijo el líder. Informarnos por qué dejaste la cola única. Ha retrasado nuestros planes. Entiendo, líder. Pero necesitaba un hueso para tirarle a un perro rabioso. Ciertamente tú, Sasori, podrías haber manejado a este ninja, dijo Idan en un tono de voz casi respetuoso. Acababa de deshabilitar mi marioneta humana más poderosa. Con esa marioneta podría haber usado las arenas magnéticas para contener la one tile, ya que la arena de hierro puede vencer a la arena tradicional a la que podría recurrir y proporcionar una ruta de escape segura. Sin ella, tuve que darle a los nueve colas una razón para quedarse atrás mientras guía. Nadie es tan fuerte, dijo Idan, mucho menos respetuoso esta vez. Envíame. Envía a Kakuzu. No tenemos miedo de una maldita cosa. Toby cree que Sasori es el mejor. El pequeño y extraño Muppet pareció señalar con un dedo acusador a Idan. Bueno, Hashin piensa que Toby sería una buena ofrenda. ¿Debo ir a la caverna en la que estás ahora y darte a mi señor Dios? Toby cree que Idan es un mal ninja, con eso, Toby le apretó la mano, y a 100 kilómetros de distancia, la garganta de Idan se aplastó. Y ahora Idan se va con Hashin. El líder negó con la cabeza a Toby pero no dijo nada. Con los años, Toby había matado a tres Akatsuki que lo molestaban. Hizo que el reclutamiento fuera bastante difícil una vez que salieron algunas historias. Los ninjas malvados de cierto calibre tendían a intercambiar historias en lugar de intercambiar golpes cuando ocasionalmente se juntaban para beber y cotillear. Una vez que Gogo de la Garra y Hirota queda de Tea Country murieron misteriosamente, surgieron rumores sobre los últimos clientes para los que habían trabajado. La gente dejó de responder a las preguntas de un hombre encabezado por una planta anteriormente de Grass Country. Si la muerte de Idan saliera, o si Idan fuera extrañado por extraños, sería difícil llenar los vacíos en la organización. No tenían espadachín del calibre de Kisame ahora incluso años después de su muerte. Tenían un poderoso Uchiha en Madara pero no tenían a nadie con una reputación pública como Itachi. Ahora, Deidara y Idan estaban muertos, ambos asesinados por miembros de Akatsuki. Conan, Zetsu, Kakuzu, Madara, Pine y Sasori fueron todo lo que quedó. El imparable plan que Madara había presentado hace tantos años para cumplir los objetivos de Pine, la paz mundial impuesta al borde de un kunai, se había detenido. Ya no era imparable. Algunos días, Pine se preguntaba si era un error haber seguido el plan de Madara. Hubo días en que Pine se preguntó si ese bastardo Uchiha se preocupaba por algo más que el zorro de nueve colas. Parecía aburrido cuando se discutía a los demás, pero la búsqueda de Uzumaki Naruto siempre le interesaba a Tobi. Kakuzu finalmente rompió el incómodo silencio. Trate con Tobi más tarde, líder. Por ahora, deseo hablar sobre mi antigua patria, Cascada Oculta. Hemos reunido a los mercenarios allí. Ahora los pagamos de nuestros tesoros, pero no estamos obteniendo ningún valor de ellos. Propongo viajar allí para, entrenarlos. El líder escuchó y luego asintió. Una excelente propuesta. Con la creciente dificultad de sellar el Bihú, es posible que debamos recurrir a un plan menos deseable. Desatar el infierno en el mundo y luego ofrecer protección. Podemos llevar a la bancarrota a las naciones elementales, enviarlas a la pobreza y destruir su capacidad de hacer la guerra para siempre. La advertencia es que no tendremos el arma definitiva en reserva como amenaza, sin embargo, Tobi comenzó de nuevo. Tobi piensa que los Bihú son bonitos. Tobi cree que Akatsuki debería tener el Bihú, mucho chakra bonito. Gracias, Tobi, dijo el líder. Pero ya hemos retrasado las cosas durante una década. Es hora de comenzar. Entrenaremos a los mercenarios y los endureceremos, los equiparemos con armadura de chakra y el resto. Luego, los otros miembros pueden trabajar para adquirir el Bihú. Es tonto esperar en ambas partes del plan solo para adquirir el Hinchuriki. Tobi parecía agitado, pero no dijo nada más. Kakuzu irá, al igual que yo. Y Tobi. Y Tobi. Sasori comenzará a colocar sondas para reclutar a más miembros de alto rango. Zetsu se encargará de vigilar a One Tile. Tuvimos que liberarlo una vez. Estaría seguro de que podemos volver a adquirir lo he pedido. Cuando regresemos de Waterfall, reasignará equipos y rastreará el Bihú rápidamente. ¿Qué pasa con los anillos? Conan preguntó en voz baja. Aunque el líder no le había dicho nada, ella sabía cuál era su tarea. Vigilar los planes y tramas de Madara. Tendremos que rediseñar el Jutsu. Los anillos aceleran la técnica y permiten que participen varias personas. Hay métodos alternativos, métodos más lentos, que podríamos usar. Lo pensaré. El líder dejó de hablar y miró las imágenes fantasmales frente a él. La fatiga se estaba estableciendo entre sus tropas. Despedido. Las imágenes se desvanecieron. Pine volvió a preguntarse si debería deshacerse de todo esto, y volver a su plan original. Haz que Conan y los seis senderos del dolor realicen la devastación necesaria para afectar la paz. Mercenarios y dinero, niveles, etapas y tramas, bla, todo era demasiado complicado. Paz a través de una guerra infernal e implacable. Eso era una contradicción que Pine podía entender. El reino bestia podría convocar animales infernales hasta que los Shinigami se comieran el alma de todos. Reino de Dios, bueno, ese camino podría hacer casi cualquier cosa. Los otros caminos podrían arrasar con un país cada uno. Era un plan alternativo. Tal vez sería capaz de hablar con Conan sobre eso pronto. Madara se estaba volviendo cada vez más inestable. Si Uchiha Madara tuviera que morir para que el plan de Pine funcionara, bueno, esta vez Pine podría encontrar la manera de matar a Madara. XXXXXXXXXXXXXXXX. Hiraiya, Godaime o Kage, dio el paso inusual de liderar la pequeña fuerza él mismo. Su red de espías le había informado sobre el secuestro de Gaara, y había movilizado a la fuerza en cuestión de horas. Había tenido que reasignar varias misiones y recordar a algunas personas a solo un par de horas fuera de Idenleaf. La pequeña fuerza expedicionaria tenía él mismo, siete Hounin y cuatro Chuunin. Tsunade, junto con los Andaime, se encargaban de las cosas en Idenleaf. Uno de los primeros actos de Hiraiya fue recordar a Tsunade, pagar sus deudas de juego e instalarla en el hospital para remediar las diversas guerras territoriales y debacles de entrenamiento que tenían allí. La Slug Sanin no había sido feliz, pero ella sí devuelto a cambio de la condonación de la deuda. El problema era que el Okage y su fuerza llegaron a Tsunade casi al mismo tiempo cuando un ninja de aspecto extraño ayudó a Gaara a salir de una litera médica sostenida por Shadow Clones y lo escoltó hasta la puerta. ¿Kazekage? Dijo Hiraiya. Un joven extrapálido se dio la vuelta y ya sintió con la cabeza. ¿Loro Kage, que lo trajo aquí? Pensé que nuestro aliado tenía un problema, dijo el Okage. Nuestra alianza es tensa en el mejor de los casos. Las reparaciones que Idenleaf exigió después de la invasión han destruido nuestra economía hasta el día de hoy. Entonces esto, no me digas que tuviste un espía en mi pueblo. Hiraiya casi dio un paso atrás ante la vehemencia de Gaara. No lo haré. Estás aquí, dijo Gaara. También podrías entrar. ¿Quieres asistir, Taro? Eso llamó la atención de Hiraiya. El pequeño joven no se parecía en nada a ese enorme títere Taro con el que había peleado y asesinado todos esos años. ¿Era así como se veía su ahijado? ¿Era posible ver un poco de Minato en este joven, tal vez? Me quedaré por un momento para asegurarme de que estás bien situado, Lord Kaze Kage. Hiraiya comenzó a responder preguntas de inmediato, pero Gaara las rechazó. Se alejó, hacia el pueblo, en silencio. Cinco minutos después, el grupo fue sellado en la oficina del Kaze Kage. Gaara asintió con la cabeza a Hiraiya y el ninja mayor se soltó. ¿Qué demonios pasó? Mi fuente dijo que había visto a Sasori. Y luego llegué aquí y regresaste. Gaara frunció el ceño. Sasori estaba aquí. Fui secuestrado. Este ninja, Taro, aparentemente tiene una mejor red de espías cuando llegó para rescatarme hace más de un día. Hiraiya miró al alto y rubio ninja. ¿Tú? ¿Fuiste el titiritero que me mantuvo prisionero todos esos meses? Naruto solo asintió. El Sandaime o Kaze me dijo tu nombre real. Seguiste preguntándome sobre Uzumaki Naruto, sobre por qué nunca lo ayudé cuando era más joven, y tú eres Uzumaki Naruto. Naruto se encogió de hombros y no se molestó en corregir al hombre sobre su propio apellido. Viejo, no hagas que me arrepienta de haberte ahorrado la vida. Fuiste útil para difundir la historia de cómo mataste a Taro, mi identidad títere principal en ese momento. Pero ahora, ahora solo eres molesto. Si significa algo, lo siento. El Sandaime lo siente. No le gustaría nada más que hablar contigo, Naruto. Naruto. Naruto inclinó la cabeza y luego suspiró. Tenemos tiempo para bromas más tarde. Debemos discutir qué papel, si es que tiene alguno, tendrá Iden le hacen la próxima operación. Deseche una pieza de información tentadora y confusa, y las mordidas. Ponme al día, estás hablando del paso 7 y todavía no sé qué es el paso 1, dijo el Okage. Gaara sonrió. Creo que tenía la intención de hacerte sentir estúpido, Lor Okage. Está hablando de seguir una pista que podría aprovechar algo de inteligencia sobre el Akatsuki. Estoy escuchando, e interesado. No estoy seguro de si eres confiable, para ser honesto, dijo Naruto. Pero, siga, Ara. Solo dile, dijo el Kaze Kage. Tengo información limitada sobre una posible base de Akatsuki. Parece que ellos o una gran masa de mercenarios desconectados se han apoderado de Iden Waterfall. Oh, no, dijo Jiraiya. Era un pueblo pequeño, pero tenía algunas mujeres realmente hermosas. Los labios de Naruto se fruncieron con irritación. Gaara y yo hemos estado discutiendo la mejor manera de ubicar la cascada oculta bajo observación. Sé un poco sobre algunos de sus otros miembros, pero lo que escuché sobre dos de ellos me deja muy nervioso. ¿Quién? Itachi. Podría matar a Itachi, se jactó Jiraiya. Tu información es vieja, Toad Sani. He hecho de Itachi mi nuevo prisionero, tal como tú lo fuiste una vez. Exijo que me lo entregues a mí, a Iden Leav. Es un traidor. Naruto se rió por un breve momento. Una risa burlona. Mierda. Pregúntale al otro viejo. Lo que hizo, lo hizo con plena sanción. Además, es más valioso para mí que cualquier cosa que puedas ofrecer a cambio. Jiraiya se recostó en su incómoda silla. ¿Entonces quién? ¿Por qué observar la cascada oculta? ¿Por qué no asaltarla con un ejército de Lea Fansan? ¿Matarlos a todos? El ocaje se había vuelto más despiadado a medida que envejecía, pero todavía estaba muy desinformado. Bueno, eso no será divertido, dijo Gaara. Si la información de Naruto es correcta, entonces hay algunos ninjas posiblemente en Eden Waterfall que son de una magnitud más poderosa que cualquiera en esta sala. Va, dijo Jiraiya. Naruto lo saludó con la mano. ¿Podrías haber luchado contra el Shoda y ocaje y no haber perdido? Uno de los reputados Akatsuki hizo exactamente eso, y otro supuestamente mató al salamander Anzo, el hombre que tú y tus dos compañeros de equipo no pudieron superar en tu mejor momento. ¿Anzo está muerto? ¿Será una reunión larga, no? Gaara preguntó. Necesito comer. En verdad, el títere de Gaara no requería comida en absoluto. Pero el Shadow Clone que ejecutaba la marioneta, decidió darle a Gaara una profunda cobertura. El verdadero Gaara miraba infelizmente esta conversación desde un bunker protegido. Sus comentarios mantuvieron al Shadow Clone ejecutando la conversación, desde el final de Gaara, correctamente. El Hinchuriki estaba bastante molesto por el arreglo, pero estaba mucho menos vehemente que el Duotail y el Seven Tile. Naruto tuvo problemas para mantener suficientes clones de sombras cerca para mantener funcionando a esos títeres. Naruto había poseído bases durante mucho tiempo cerca de cada Hinchuriki conocido, por lo que no había tomado mucho tiempo organizar las operaciones de secuestro, pero mantener las cosas juntas era una historia diferente. Naruto, al abstenerse de herir a Hiraiya por ir a por la continua arrogancia del hombre, supo que tenía que tratar con Akatsuki rápidamente. Mantener siete Hinchuriki diferentes confinados en contra de su voluntad no fue fácil, y no duraría mucho tiempo. Naruto reprimió sus instintos solo para ir y lidiar con Eden Waterfall. Era poderoso, era cierto, pero sabía que necesitaba algún tipo de aliado para ayudarlo. No tenía idea de lo que este dolor y Madara eran realmente capaces. Tendría que confiar en Hiraiya en algún momento si quisiera liberarse de esta plaga que lo sigue, y necesitaría liberar al otro Hinchuriki pronto, también, al menos uno o más de ellos encontrarán una manera de escapar, y causar un verdadero caos. Naruto había discutido enérgicamente contra traer a todos los ninjas de Hiraiya más algunos de Suna. Estamos espiando. Tres, cuatro personas como máximo. Uno de los altivos ninja de Konoha, ninguno de los cuales sabía quién era Naruto, dijo, es para la protección del señor Hiraiya. Entonces, esta parodia había pasado más de un día completo organizándose, y luego se movió a la mitad de la velocidad que Naruto podía por sí mismo. Comenzó a tener una idea de lo que podría significar tener aliados, había sido mucho mejor tener estudiantes. Con una celda de cuatro hombres, Naruto había devastado un país entero en el transcurso de unos meses y, con una celda de dos hombres, atrajo a Orochimaru y lo mató y desterró a muchos de sus invocaciones de serpientes. Después de la muerte de Orochimaru, Naruto y el número tres habían pasado un poco de tiempo atando fuentes de agua envenenada con el neutralizador de veneno. Con sólo cuatro buenos ninjas, podría causar, y eventualmente remediar, la devastación. Con veinte se movieron como un caracol. El grupo había hecho un campamento, un campamento. En una misión de reconocimiento, qué locura. Cuatro millas al borde de la cascada oculta. Ahora, casi tres días después de que Naruto ofreció voluntariamente la información, un equipo de casi veinte ninjas estaba espiando, nada en absoluto. Eden Waterfall era en realidad la más escondida de cualquier aldea ninja, confiando en un sistema de cuevas con entradas secretas protegidas. Hiraiya y dos de sus Hounin estaban inspeccionando la parte sur de la colina que tenía la entrada principal escondida detrás de una hermosa cascada. Gaara y algunos de sus ninjas estaban monitoreando la parte noreste, junto con la mejor vista de las cataratas. Naruto, y algunos voluntarios de Leaz, ninguno de los cuales Naruto quería, estaban sentados en la parte noreste. En las últimas tres horas, sólo un pequeño puñado de personas había desaparecido en la cascada que se rumoreaba que oscurecía el pueblo. Entonces Naruto se giró para mirar a lo que estaba apuntando otro ninja de Konoha. Un ninja Leaz con el grupo de Hiraiya se escabullía del área forestal protegida a un kilómetro de la base de la colina que contenía las cavernas de Eden Waterfall. ¿Qué está pensando Hiraiya? Preguntó Naruto. No obtuvo respuesta, pero, mientras observaba, vio la respuesta de Hiraiya. El Godaime Okage corrió tras el ninja e intentó devolverlo a la cubierta protegida. Eso sólo hizo que el ninja pícaro corriera más rápido. Pronto ambos estaban escalando la cara pedregosa de la colina. Este hombre es un Sanin y el Okage y no podía pensar en una forma más astuta de detener a un ninja errante, Naruto tenía más que decir, pero la explosión en la cima de la colina lo detuvo. Con una mirada de horror, la sólida cima de piedra de la montaña, al menos un tercio, se agrietó y colapsó sobre las cavernas debajo. Naruto vio un sapo volador con un hombre de cabello blanco agarrado a él. Al menos Hiraiya había escapado. Pero a menos que ese colapso hubiera matado o herido a una gran cantidad de ninjas dentro, esto estaba a punto de ponerse feo. Como lo que le sucedió a un niño aburrido que hurgaba en un nido de avispas con un palo. Quien no estuviera muerto por dentro pronto saldría al exterior para solucionar el problema. Y, si la inteligencia de Naruto era correcta, había un poderoso ninja mercenario dentro. Hounins de aldeas de todos los países elementales, poderosos luchadores de clanes sin pueblo, y muchos bastardos asesinos liberados de todas las cárceles imaginables. Individualmente, Naruto podría superar cualquiera o todos ellos, pero en una cantidad de varios cientos o unos pocos miles, esa era una historia diferente. Incluso la Flowing Red de At, su técnica más preciada y secreta, había escalado para matar solo 300 a la vez. Él usó cables de chakra para controlarlos, pero cada clon de títere de la muerte roja requirió más de 10 cadenas de chakra individuales para controlarlo. No sería capaz de lidiar con tantos por sí mismo, un verdadero Gaara podría matar a cientos con la técnica de arena correcta, pero el Gaara sentado en el camino era mucho menos poderoso. Tenemos que irnos ahora, dijo Naruto a los ninjas de la hoja que vigilaban con él, o era sobre él. No hasta que sepamos que Hiraiya-sama está a salvo. Puedes irte si tienes miedo, pequeño. Otra declaración inacabada. No fue un ejército que apareció en el campo. Ahora, era una mujer ligera y pálida con el pelo recogido, con una capa negra con nubes rojas. Y un pequeño ninja con una extraña máscara naranja. Y otro ninja, oh, cierto, Itachi lo había identificado como Kakuzu. Esta expedición estaba condenada entonces. Tres Akatsuki. Wani Mortal, Uchiha Madara, y alguien con Rinnegan, que todavía era un misterio en su mayoría, incluso después de años de tratar de conocer sus efectos. La mujer inspeccionó la montaña destruida y luego pareció rastrear los diferentes lugares donde estaban estacionados Konoha Ninja y Sunan Ninja. Unos segundos más tarde, hizo algunas señales inusuales y estrelló su mano contra el suelo. Cinco ninjas más estaban ahora de pie alrededor de la niña. Naruto había visto muchas cosas en su tiempo, pero nunca había visto a un ninja convocar a otro ninja. Se tomó un segundo para crear unas pocas docenas de Kage Bunshin, que inmediatamente se escapó de Naruto. Rodearon la colina medio destruida en unos pocos minutos, mientras el ninja enmascarado de color naranja y uno de los ninjas convocados de cabello oscuro hablaban, y se conectaron a otras cosas, rocas, ramas y similares. Cuando Naruto huyó, todavía quería observar lo que sucedió. Una vez que sus espías estuvieron en su lugar, y los Akatsuki se decidieron, Naruto dio una última advertencia. Retírese. Y luego se alejó. Naruto estaba preocupado por Hiraiya, ya que el hombre era un poderoso ninja, pero el Hounin que había traído no había impresionado a Naruto. El verdadero Gaara estaría bien, incluso si la versión títere de él estuviera en peligro. Naruto pensó que estaba despejado, hasta que sintió algo poderoso Shunshin detrás de él, saltó y evitó un kunai en la columna vertebral. El monstruo enmascarado de naranja, Itachi dijo que era el disfraz de Uchiha Madara, fue rápido y no se le dio largos discursos. Un verdadero ninja. Naruto escuchó algo como una explosión en la distancia. Esperaba que los ninjas de Konoha finalmente hubieran tenido la sensatez de huir. Naruto desterró unos cientos de micropuppets en Uchiha Madara. Los primeros aterrizaron, pero los otros pasaron directamente. Esa fue una especie de defensa definitiva. La eliminación gradual de la realidad. Naruto volvió a brillar y se alejó de su lugar de aterrizaje. De nuevo. Esperaba que la minúscula cantidad de veneno de chakra, y el valor de uno o más micropuppets de veneno para el nervio óptico, hubiera detenido a Uchiha Madara. Se tomó un momento para respirar, para calmarse. No había sentido este tipo de terror, incluso cuando mató a Orochimaru con sus títeres. ¿Por qué esto se sintió tan diferente? Estar expuesto de esta manera valía la pena, podía hacer lo mismo con un títere desde la seguridad de un búnker. Sintió un Shunshin, más lento y más derrochador, y dio un salto mortal hacia adelante. Mientras estaba boca abajo, volvió a rehuir y rodó por el suelo en su nueva ubicación. Esa maldita Madara lo estaba acosando ahora. Naruto dejó caer unos trozos de papel y luego esperó asentir el Shunshin entrante. Cuando sintió el chakra, memorizándolo para poder identificar a Madara en el futuro por el chakra, se sintió solo, rodó de nuevo, esta vez a la izquierda y evitó. Cuando desapareció, la cadena de chakra que conectaba a Naruto con los papeles se cortó, intencionalmente. Justo cuando Madara se materializó, los papeles debajo y a sus costados liberaron su contenido. Un gas explosivo, un gas venenoso que transporta aún más letal en estos vapores. Madara evitó la explosión física, pero las micropuppets que quedaron informaron que Madara comenzó a toser. Eso fue bueno saberlo. Excelente, de hecho. El ninja podría ser impermeable a los ataques físicos o de chakra si pudiera verlos venir, pero incluso él necesitaba respirar. Esa fue la primera buena noticia que Naruto recibió desde que regresó Gaara a Idensan. Naruto siguió evitando su camino por un extraño camino fuera de Waterfall. Supervisó las micropuppets que rodeaban a Madara, pero no pudo volver a dañarlo. Permaneció intangible por el momento, pero no lo estaba persiguiendo. En cambio, parecía estar jadeando con bastante fuerza. El veneno era una molestia que cualquier médico podía neutralizar, pero las esporas que Naruto había usado eran de una planta nativa de Grass Country, comenzaron a descomponerse en presencia de líquido. Algunos agricultores o ganaderos temían el ántrax natural en su país. Los agricultores de Grass Country temían al helecho púrpura espinado por encima de todo. A medida que las esporas se disolvían en el líquido dentro de los pulmones de Madara, cada una liberaba un trío de químicos tóxicos que ayudaban al crecimiento de las esporas. En unas pocas horas, la espora sería un moho completo. En dos días, el moho habría crecido lo suficiente como para llenar un pulmón. Sin embargo, había una forma bastante simple de matar las esporas. Si Madara pensara bombear vapor por su garganta, mataría las esporas en cuestión de segundos, pero no el moho. Pero probablemente también dañaría el interior de sus pulmones y garganta, matándolo. ¿Cuál fue peor? ¿La enfermedad o su cura? Y Madara incluso se daría cuenta de esta solución antes de que fuera demasiado tarde para resolver algo sin necesidad de nuevos pulmones o un reemplazo de todos sus órganos internos. Naruto llegó a la frontera, la ubicación acordada de Rendezvous, y esperó. Sería una larga espera. Naruto se rindió después de dos horas y continuó por un camino zigzagueante para mantenerse alejado de Madara o sus compinches. Mientras continuaba su fuga, se preguntó qué había sucedido para hacer colapsar esa parte de la colina y, en segundo lugar, cómo hacer uso de este nuevo conocimiento sobre Uchi a Madara. ¿Comenzaría el paranoico hombrecito a usar un rebreater debajo de su máscara? Naruto no se engañó a sí mismo de que un montón de moho sería suficiente para matar a alguien como Madara. No, tendría un médico ninja que no podría matar el moho, pero que podría extirpar el pulmón infectado por completo. Esto no sería fatal, pero sería doloroso. Naruto necesitaba tener algo u otro como respaldo. Pero, para neutralizar a Madara, Naruto no necesariamente necesitaba matarlo, ¿verdad? Por primera vez desde que Naruto escuchó el nombre de Uchi a Madara, pudo sonreír. Puede haber una solución a esta parte del problema. Tal vez. XXXXXXXXXXXXXX. Y Tachi levantó la vista, sin sentido, cuando escuchó piedra sobre piedra. Su captor, Naruto, había regresado. La vida como un casco cegado e inútil no estaba de acuerdo con Itachi en lo más mínimo, pero era mejor que la muerte. Él respondería las preguntas de Naruto y conseguiría que el niño se fuera. Ese ninja lo molestó y no había nada más que Itachi pudiera hacer para aliviar su irritación. Me has estado aguantando, escoria Uchiha. El tono de voz no se parecía en nada a sus interacciones anteriores con Naruto. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal la importancia de los anillos Sakatsuki? Itachi se encogió de hombros. Se usan en un ritual de algún tipo. Nunca participé en uno, así que todo fue teórico para mí. Mierda. No hubieras puesto algo así en tu dedo sin tener una muy buena idea de lo que hizo. No compro esto, por un momento soy un negocio inocente de Uchiha. ¿Por qué estás tan agitado? A Itachi no le importaba hablar de lo poco que sabía de los anillos, y del gran cuerpo de sospechas que tenía sobre ellos. Todavía esperaba que Akatsuki capturara y matara a Naruto a través del ritual, todavía tenía una pequeña esperanza de que uno de sus compatriotas o incluso un escuadrón Anbu de Konoha lo encontrara. Estar en una prisión con otros sería mejor que esta existencia solitaria. Cualquier cosa sería mejor. Finalmente, conocí a este Uchiha Madara. No me dijiste nada útil sobre él. Es más que formidable. Mucho más allá de Sasori, ¿verdad? Como dije hace tantos años. Quizás. Tiene una excelente defensa, pero todavía sé poco sobre sus ataques. ¿Por qué no me informas? Tiene cosas más allá de mis capacidades. Sé que posee el mangetio Sharingan, pero no sé qué ha descubierto al respecto. Él fue quien me enseñó cómo acceder a mis habilidades básicas. Estoy seguro de que mantuvo mucho él mismo. Eso no era del todo cierto, pero este ninja tomaría lo que le dieron y se iría. Hubo algunos detalles que omitiste sobre este personaje líder. Puede convocarse a sí mismo, o copias de sí mismo, o títeres humanos. Itachi se encogió de hombros. Por mucho que supiera sobre Madara, no sabía casi nada sobre el líder, solo que el líder en combate individual había caído ante Madara. Madara nunca había dicho lo que había hecho para ayudar al otro poderoso ninja. No sé nada sobre las habilidades del líder. Bien. Juguemos a este juego que te has muerto de hambre un poco. Tu grifo de agua permanece encendido, pero nadie te traerá comida hasta que regrese en una semana. Veremos si el hambre te afloja la lengua, Itachi. Naruto salió de la habitación antes de que Itachi pudiera responder. Cuando gritó tras su captor, solo escuchó pasos que retrocedían. Sería una semana hambrienta. Itachi había hecho lo correcto en la negociación, pero Naruto estaba jugando con un conjunto diferente de reglas. XXXXXXXXXX. Uchiha Madara, vestida como un medio imbécil llamado Tobi, caminó a través de la devastación dentro de las cavernas de la cascada oculta. Mató a cualquier hombre herido demasiado como para ser de mayor utilidad para él. Se podrían contratar mercenarios por unos pocos miles de Ryo. Min desaparecidos clasificados por Hounin por 10.000 al mes. Contratar una nueva cosecha sería costoso pero mejor que tener que pagar un montón de lisiados. Debilidad. Si había algo que no podía soportar, era debilidad. Como Mizukage, había implementado el régimen de entrenamiento de la academia. Los estudiantes se unieron desde el momento en que ingresaron a la academia, quienes, cuatro años después, se vieron obligados a enfrentarse en una pelea a muerte. Eso fue motivación. El problema, la razón por la que no estaba alimentando a un paralítico al transportista de nueve colas y manteniéndolo en prisión hasta que Pain resolvió el problema del procedimiento de extracción, fue porque se sentía débil en este momento. Ese bastardo, le había hecho algo. Con su ninjutsu tiempo barra espacio, debería ser invulnerable, pero ese niño rabioso aún había logrado lanzar un ataque, varios ataques, si Madara estaba siendo honesto consigo mismo. Toby se levantó de un salto y rompió el cuello de otro mercenario bajo sus pies. Algo estaba sucediendo dentro de su cuerpo. Tendría que encontrar un buen médico pronto para descubrir qué estaba pasando. Había sido golpeado por pequeños gránulos en un punto, y le habían administrado algún tipo de polvo. Su cuerpo se sintió más débil. Sus músculos comenzaban a sentirse cansados. Él era Uchiha Madara. Él era un inmortal. Este, Punk siempre estaba programado para morir, pero ahora Madara se aseguraría de que fuera inusualmente doloroso. Madara no había sido herido en la batalla en muchas décadas, no desde el último año de su reinado como Mizukage. Se había aburrido de la posición y del pueblo pisant que lideraba, y se volvió descuidado. Un asesino de Kumo logró lanzar un solo ataque, antes de que el agua en su cuerpo se vaporizara y explotara en todas partes. No le gustaba demasiado el dolor ni la enfermedad, ni ningún tipo de debilidad. Madara vio uno de los cuerpos de Pain y saltó hacia él, luciendo tonto y despreocupado, tratando de evitar toser. Toby tiene que matar a tres personas. Había tratado con los espías compatriotas del Hinchuriki antes de perseguir a la cola nueve. Basta con el estúpido Tobitiz y Tobitat. ¿Qué deseas? Den y Netail en una celda de prisión, esperando la nueva técnica de extracción que prometiste. Estoy menos convencido de que necesitamos esta amalgama demoníaca. Necesitamos un ejército invencible, dijo Pain. Toby saltó arriba y abajo por cualquiera que lo mirara, pero su voz era pura Madara. No, necesitamos esta ama. También debemos asegurarnos de que ninguna aldea oculta tenga un Hinchuriki. Sí. Nuestros miembros regulares son fuertes, pero la cola nueve probablemente mató a Kisame e Itachi él solo, y eso fue hace tres años. Lo haremos no seremos capaces de reunir un ejército de ninjas de rango S. Necesitamos los pueblos ocultos lo suficientemente débiles para conquistar. Nuestro ejército valdría menos que la saliva cálida si uno de estos malditos Hinchuriki apareciera y los matara. Usted mismo lo dijo hace años. Dolor. Lo sé. Pero estoy reevaluando. La pérdida de los anillos, nos llevaría otra década o más reformar la estatua y los anillos. Hay otras técnicas que podríamos usar, pero probablemente fracasarían contra la cola 7 y la técnica del rey del infierno tenía la ventaja de usar el poder del biju ya capturado para ayudar a cosechar los siguientes. Esa es la razón por la que necesitamos cosechar la una, dos o tres colas antes de intentar algo más difícil. ¿Sabes todo esto? ¿Por qué estás presionando? Siempre fue una herramienta de último recurso. Podríamos usarlo, como máximo, una vez. Después de todo, no podemos imponer la paz a un grupo de personas muertas. Toby se quedó callado por un momento. Derroté a tres de tus cuerpos en nuestro pequeño combate. Eso fue antes de tu gloriosa pequeña batalla con Anzó. Era más fuerte entonces, y más fuerte ahora. Esa es la razón por la que estoy a cargo aquí. Capturaremos el poder del biju. Harás que esto suceda. La fuerza es lo único que nos permitirá tener éxito. El cuerpo de Pine sacudió la cabeza. No fue aceptación o acuerdo, pero no señaló más argumentos. ¿Qué te pareció la cola 9? Preguntó Pine. Habilidades mediocres en el mejor de los casos. Pero logró colocar un par de trampas interesantes con poca antelación. Tendrá que ser capturado con el elemento sorpresa de nuestro lado. Una evaluación interesante. Sin embargo, estoy más interesado en cómo Sasori lo evaluó. Un tipo desconocido de poder. Por el voluntario, sabemos que es algún tipo de titiritero. Las marionetas no son nada. Inútil. El dolor solo sonrió. Ya veremos, Madara. Ya veremos. No me interesan las opiniones. Quiero resultados. Madara saltó antes de que perdiera el control de su necesidad de toser. A 100 metros de distancia, le permitió a su cuerpo el lujo de una tos. El sonido profundo y desagradable del traqueteo desconcertó al antiguo ninja. La 9 cola sentiría dolor, dolor durante días por esta aflicción. XXXXXXXXXXXXX. Naruto tardó unos días antes de regresar a Aiden-san. Pensó que había perdido a Uchiha Madara, pero estaba lo suficientemente paranoico como para seguir un camino inusual. Cuando llegó, encontró a Gaara en buenas condiciones. También encontró a Jiraiya casi lista para regresar a Aiden-leaz con su brazo en una onda. Aparentemente se había roto la cadera en toda la debacle. Naruto se tomó el tiempo de buscar a Jiraiya solo antes de hacer algunas preguntas difíciles. ¿Qué diablos pasó? Preguntó Naruto con su tono de voz más tranquilo y peligroso. El hombre que seguí, el ninja que intenté detener, había sido enviado por mi pueblo en una misión suicida. Debía matarme. Naruto acunó su cabeza en su mano. ¿Por qué no estoy sorprendido? Jiraiya al menos parecía angustiada por esta comprensión. Que una facción en su casa lo odiaba lo suficiente como para intentar un torpe asesinato. Cuando estaba a un cuarto de la montaña, casi pude detenerlo cuando me tomé un segundo para convocar a un sapo grande. Su lengua salió disparada y envolvió al ninja. Cuando Gama le dio la vuelta, el ninja estaba sonriendo. No podía no hago sellos manuales, pero la técnica de sacrificio que estaba a punto de usar no los necesitaba. Me subí a Gama, dejé al ninja allí y, bueno, ya viste lo que sucedió. Le tomó unos segundos determinar que Jiraiya realmente creía la historia que estaba contando. Una técnica suicida lo suficientemente fuerte como para dañar una gran colina. ¿Cuál es la técnica? Preguntó Naruto. Algo que el programa Rootson o no. Se suponía que los agentes capturados se matarían a sí mismos ya sus captores en lugar de someterse a interrogatorios. El bastardo a cargo de eso. Danzo, dijo Naruto. No olvides que robé los archivos de locaje hace años. Sé más de los secretos sucios de Konoha que tú. Jiraiya se burló de eso, pero continuó su explicación. El bastardo, Danzo, encontró una manera de abrir la octava puerta celestial sin necesidad de abrir las otras siete. Todo ese chakra inunda el cuerpo sin usar las otras puertas, aparentemente hace que alguien explote, lo suficiente como para sacar un bloque de edificios, o un cuarto de montaña. ¿Por qué sigue vivo si está enseñando técnicas prohibidas como esa? ¿A cuántas personas mató solo para resolver esto? La serpiente Sanin fue expulsada por sus experimentos depravados. Es político, dijo Jiraiya. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? De alguna manera, este oponente político tiene un agente lo suficientemente cerca como para matarte, mientras que todo esto probablemente se atribuya a una misión fallida. No lo sé. Hablaré con Sarutobi. Naruto sacudió la cabeza. Lo que decidas, es probable que incites a una guerra civil. No importa qué consejo recibas o cómo actúes. El regreso con vida a Konoha, será el detonante. Lo sé. Naruto se rió. Asegúrate de decirle al viejo, dile que dije hola. Podrías hacerlo tú mismo. Estoy un poco ocupado en este momento. Decirle eso a un hombre a punto de participar en una guerra civil fue un poco exagerado, pero era cierto. Naruto saltó y dejó a Asuna unos minutos más tarde. Jiraiya miró al joven ninja que se marchaba y se preguntó si Sarutobi tenía razón. ¿A este chico le faltaba una pierna? Jiraiya no podía decirlo. Su mente rápidamente sacó el asunto de la mente. Ya estaban sucediendo demasiadas cosas. 25% de obscenidad, 25% de ira, 25% de planificación y 25% de miedo por lo que estaba por suceder en su hogar. XXXXXXXXXXX. A Naruto no le quedaba mucho tiempo. Estaba en cuenta regresiva completa en realidad. Los Akatsuki estaban furiosos. Gaara podría tener que luchar de nuevo, pero el títere que usa técnicas de viento solo podría alcanzar tal vez el 20% de lo que podría lograr el verdadero Gaara. Eso excluía su falta de poder asumir una forma demoníaca. No pasaría mucho tiempo antes de que sus títeres fueran descubiertos por lo que eran. Era solo una cuestión de si una aldea oculta lo resolvería primero, o si uno de los Hinchuriki protegidos lograba escapar de su confinamiento. Naruto necesitaba tener a Sasori solo. Era un ninja poderoso, pero no sería nada comparado con este Pain y el Uchiha. Entonces podría concentrarse en Madara. Parecía el más problemático de la pareja final, pero Naruto tenía algunas ideas valiosas sobre él mientras aún no sabía nada directamente sobre Pain. El Jutsu espacio temporal de Madara, su eliminación gradual del peligro, era formidable, pero tenía fallas, fallas que Naruto podía explotar dadas las condiciones adecuadas. Todavía, Sasori primero. Como pago por el horror cometido en el número 2. Titiritero vs Titiritero. Quería ver qué tan buenas eran realmente sus técnicas contra alguien que había estado estudiando durante décadas. Tal vez se igualarían, pero Naruto lo dudaba. Y Naruto se negó a luchar de manera justa. Entró en una casa segura en Thea Country y se durmió. Minutos después estaba soñando con una batalla épica con Sasori. Entonces el sueño cambió. Incluso su mente inconsciente sabía que la confrontación directa era un poco estúpida. Las imágenes a partir de entonces fueron mixtas y confusas. Naruto se sacudió y durmió mal. Capítulo 24. XXXXXXXXXXXXX. Hiraiya dejó a sus pocos Hounin sobrevivientes en un pueblo a 15 kilómetros de Edenleaf. Fuera del pelotón que se llevó con él, solo 3 habían sobrevivido, y ni siquiera el más fuerte del grupo. Hiraiya dejó de pensar en los muertos, y pensó en el futuro, que era casi tan deprimente. El Okage procedió a evitar todas las patrullas y se escabulló por las paredes y entró en la aldea que acababa de intentar matarlo. Revisó a Salutobi. El hombre que había dejado a cargo en su lugar todavía estaba vivo, leyendo a Ichaicha en la torre Okage, y comenzando a verse un poco nervioso porque podría tener que reasumir el título de Okage una vez más. Después de todo, se esperaba que Hiraiya regresara 4 días antes. El día se estaba convirtiendo en noche. Era hora de ver hasta dónde se había extendido la podredumbre conocida como Roth. Hiraiya encontró un campo de entrenamiento tranquilo, vacío hasta la mañana siguiente, e hizo una convocatoria masiva. Todos los sapos pequeños a medianos que Hiraiya conocía aparecieron en una nube masiva. Gamatatsu, ahora un sapo de tamaño mediano, miró a su alrededor y luego vio a Hiraiya. ¿Por qué nos necesitas a todos, papá? Una misión grave y grave, dijo Hiraiya sin una pizca de humor en su voz. Los sapos confundidos se callaron. Les daré a cada uno de ustedes varios sellos. Cuando finalmente oscurezca, necesito que se escabullen. Me gusta escabullirme, murmuró un joven sapo. Gracias, Gamatatsu. Pero las instrucciones no están terminadas. Necesitas colocar uno de estos sellos de papel en la frente de cada ambu, y unirte a la aldea. Esa última orden dolió a Hiraiya, pero no tenía idea de cuánto tiempo había estado Roth plantando a sus fanáticos en la población ninja regular, o si necesitaba secuestrar a los Chuounin o incluso a los Genin de la aldea. ¿Por qué? Hiraiya no vio quién hizo la pregunta. Una facción de la Hoja Oculta intentó asesinarme mientras estaba en una misión, y ahora debo determinar en quién se puede confiar y quiénes son los traidores. Los sapos estaban sorprendentemente tranquilos. Más de uno estaba confundido. Sí, recompensaré a cada uno de ustedes, si completan esto con éxito. ¿Qué pasa con el viejo, tu sensei? Eso era de Gamakichi. No, en él confío por encima de todos los demás. ¿Y Tsunade? No, no se preocupen por ella. Yo tampoco quisiera que se metieran en problemas con las babosas. Lo tienes, jefe, dijo Gamatatsu. Hiraiya luego entregó los sellos escritos en papel. Había mucho menos que el número total de Anbu y Hounin registrados en la aldea, pero muchos de esos tipos de alto nivel estarían en misiones. Solo debería haber unas pocas docenas en el pueblo en este momento. Gracias. Hiraiya saltó lejos. Iba a tratar con Danzo personalmente. Gamakichi abrió la boca para organizar a todos, pero luego volvió a cerrarla. Ey, nunca preguntamos qué hicieron estas cosas, ¿verdad? Espero que no sea nada malo, hermano, respondió Gamatatsu. Yo también. XXXXXXXXXXXXX. Es una coincidencia, dijo Naruto, por quinta vez. Estaba en Tea Country, tratando de encontrar a Sasori. Luego descubrió, a través de uno de sus puestos avanzados de espías, que Sasori estaba en Tea Country en algún tipo de negocio. Olía a trampa bien cebada, pero era una oportunidad tan rica que Naruto sabía que no podía dejarla pasar. Sabía que estaba siendo paranoico. Nadie sabía que Naruto estaba en Tea Country en este momento, pero todavía se sentía demasiado conveniente. No era algo que Naruto pudiera dejar pasar. Naruto se tomó una hora para seleccionar los elementos y trucos que llevaría consigo a la batalla. Esta sería su primera vez realmente luchando contra un maestro de marionetas. Neutralizar el tercer cacécaje realmente no había contado, ahora Sasori probablemente sabría del probable ataque de Naruto y habría tenido tiempo de prepararse. Pero, por el bien de su estudiante muerto, número 2, Naruto no podía hacer menos que vengar su muerte. Comenzó a moverse hacia la salida, luego se detuvo. Esto realmente era demasiado obvio. Sasori podría estar realmente en el negocio aquí, ¿Pero qué pasaría si Pain o Madara lo usaran para debilitarse y sacar a Naruto? Estaba viendo tramas en las sombras, se dio cuenta, pero tal vigilancia le había salvado la vida antes. Si es Madara, sí, eso podría funcionar muy bien. Los venenos de la variedad aerotransportada aparentemente funcionaron, pero Naruto había tropezado con una idea que podría funcionar aún mejor. Hizo un viaje rápido a River Country, un retraso de varias horas, antes de que Naruto regresara completamente preparado para enfrentarse a Sasori, y a cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. El gerente del almacén de T, una de sus identidades de títeres más antiguas, había podido vigilar a Sasori mientras el hombre esperaba brevemente en los muelles del tráfico del río. Perdió el rastro del ninja durante unas horas, pero finalmente Sasori regresó a los muelles. Cuando Sasori se fue, un Shadow Clone que ayudó a manejar al gerente del almacén de T, se disipó y Naruto ajustó su curso. No había querido comenzar algo con Sasori dentro de una aldea civil. Eso fue más que insensato, por el inevitable daño colateral que causaría. A 7 kilómetros de la aldea comercial más grande, Sasori se detuvo. Ese chakra, era como se sentía la cola 9. El pequeño ninja tenía espías propios. ¡Qué pintoresco! El cazador, Sasori, estaba siendo cazado por otro maestro de marionetas. ¿Qué estás esperando, pequeño Uzumaki? Por el momento correcto. La voz de Naruto vino de la nada en particular, una técnica de lanzamiento de voz iniciada por los titiriteros en siglos pasados. Se imagina que un pequeño ninja estúpido como Uzumaki aprendería tal truco. Dentro de su marioneta de batalla, Sasori comenzó a prepararse. Tenía todos sus títeres más ofensivos con él. Pero, tal vez era mejor comenzar con una devastación total. La danza de los 100 títeres fue su técnica más poderosa. Nada de lo que este Naruto poseía podría abrumarlo. Tan pronto como Naruto se mostrara, Sasori le demostraría a Naruto que era indestructible. Puedo ahorrarte 20 minutos. Una clase magistral de títeres antes de que mueras, dijo Sasori. Unos cientos de ninjas, todos con cabello rubio brillante, aparecieron rodeando a Sasori. Clones de algún tipo, obviamente. Ninguno de ellos dijo nada. Acaban de comenzar a lanzar Jutsu. Algo de viento. Algo de fuego. Un rayo ninguno usaba agua o tierra. Los elementos defensivos mayores. Sasori nunca había visto a clones trabajar así antes. Él esquivó y tejió y usó cuerdas de chakra para lanzar rocas y otros escombros en el camino del Jutsu. El títere de batalla, mientras bailaba y esquivaba, comenzó a revelar compartimentos ocultos. Los rollos de sellado se cayeron. Cadenas de chakra arremetieron y las abrieron. A un minuto de los ataques de los clones, Sasori tenía listo su ejército de los 100 hombres. Cada uno de estos títeres era de un enemigo conquistado, sus cuerpos humanos preservados ahora puestos a su servicio. Sasori se había entrenado durante una década para poder controlar todos estos títeres. Fue la técnica más devastadora que él, o cualquier titiritero, jamás crearía. Con todas sus construcciones mecánicas, pudo controlar los 100. Sus marionetas giraron y lanzaron senbon, ataques con lanzallamas e incluso algunos Jutsu ofensivos contra los clones dispuestos alrededor del campo de batalla. Sasori se preparó para sus próximos movimientos, encontrar esa maldita cola 9, cuando notó algo. Todos los clones de cabello rubio, cada uno de ellos, todavía estaba allí. Unos pocos habían sido golpeados, y ninguno se había convertido en humo, barro o agua. Estos no eran ningún tipo de clon con el que Sasori estaba familiarizado. Fue entonces cuando notó que todos los clones sonreían y hacían sellos manuales. Sasori usó sus 100 títeres para crear un escudo impermeable alrededor de sus títeres de batalla. Algo extraño estaba sucediendo. Estaba atrapado en Genjutsu. Esto no fue real. No, no es real en absoluto. Ningún oponente podría replicarse así. Los clones siempre tuvieron una debilidad. Algunos de estos fueron golpeados y aún en movimiento. Uno de ellos tenía un brazo quemado, y todavía estaba sonriendo. Para un hombre con grandes aspiraciones políticas, Danzo vivió una vida simple. Tenía una pequeña casa escondida entre donde vivían los civiles. Se había mudado aquí con su esposa cuando era un geni. A medida que subía de rango y tenía los medios para moverse, nunca lo hizo. Su esposa había muerto durante el parto en esta casa, se decía, y Danzo nunca se mudó, como un monumento a su esposa hija muertas. Nunca se volvió a casar tampoco. En lugar de una nueva esposa, se casó con el cuerpo Ambu. Jiraiya esperaba que tener todas las casas civiles cercanas no le daría a Danzo algún tipo de influencia en esta pelea. A Danzo no le importaría quién murió, siempre y cuando gane. Jiraiya le había dicho a Sarutobi durante mucho tiempo que retirara al entrenador Ambu deshonesto. La división raíz, disuelta pero nunca verdaderamente disuelta, fue una afrenta en una división ninja. Los Ambu respondieron solo al Okage, en teoría, no a su entrenador desleal. Kashi había convencido a su alumno, el Yondaiime Okage, de matar a Danzo. Luego trabajó en Sarutobi una vez que recuperó el puesto. Por supuesto, al convertirse en Okage, Jiraiya no siguió su propio consejo. Había permitido que Danzo viviera. El hombre parecía tener sus usos, en ese momento. Fue un error, casi fatal. Uno nunca debe volverse complaciente con una serpiente mortal. Jiraiya se coló dentro de la casa a través de una ventana que abrió desde afuera. Las estructuras de fabricación civil eran ridículamente fáciles de penetrar. Es extraño que Danzo nunca lo haya adaptado por razones de seguridad. Jiraiya se arrastró hacia adentro cuando el sol finalmente se puso. El piso de arriba estaba limpio, pero parecía una casa de civiles hace 40 años. Incluso los muebles eran iguales. ¿Era solo una casa señuelo? ¿Danzo realmente vivía en otro lugar? La búsqueda duró 10 minutos y no apareció nada. Fue pura suerte que tropezó con una puerta oculta, oscura detrás de un panel de madera en un pasillo, que se abría a una escalera que conducía a un sótano. Siguió los pasos, lentamente, continuamente buscando trampas. Luego, cuando pensó en contar los pasos que había seguido, se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo antes de llegar a un sótano. Él buscó Genjutsu, pero continuó bajando las escaleras. Cuando aterrizó en piedra sólida, no estaba en un sótano. Estaba en un túnel tallado en piedra sólida al menos a 50 metros bajo tierra. Este era más el estilo de Danzo. Un búnker escondido debajo de un hogar inocuo. Pasaron otros 30 metros antes de que Jiraiya llegara a algo que parecía y estaba diseñado como ninja. Una sólida puerta de acero cubierta de sellos arcanos con ácido grabado en el metal. Muy permanente, muy fuerte. Pero la puerta, estaba abierta. Danzo o uno de sus cobardes habían estado esperando a Jiraiya. ¿Era esta una trampa explosiva después de todo? Una voz salió de la habitación detrás de la puerta abierta. Veo que mis agentes fallaron, entra, Jiraiya. Esta, confrontación se ha retrasado por bastante tiempo. Ahora sabiendo que era una trampa, Jiraiya hizo lo tonto y galante. Abrió la puerta y entró. XXXXXXXXXXXX. Naruto había establecido una base a 3 kilómetros de donde sus clones de títeres modificados estaban sonando alrededor de Sasori. El extitiritero de Suna acababa de darse cuenta de que había algo extraño en estos clones. No murieron fácilmente. De hecho, a menos que Sasori destruyera la piedra del corazón colocada al azar dentro de un clon, no moriría en absoluto. Algunos de estos clones de marionetas tendrían que ser atacados en el cuello, otros en el pie. Otros todavía en la muñeca o el muslo o el intestino inferior. Cada uno, al azar, vulnerable en un lugar diferente. Naruto pudo ver lo que Sasori hizo, ya que tenía un visor configurado para ver a través de los ojos de un clon de marionetas. Las acciones concertadas de 100 títeres trabajando juntos fueron en realidad bastante hábiles. Naruto podía lograr lo mismo con sus cables de chakra, o usando shadow clones, o, bueno, había varias maneras. Sasori había tenido que cortar su cuerpo para lograr lo mismo. Quizás este era el valor del Kyuubi en sus entrañas. No podía usar el chakra rojo sin un dolor debilitante, pero era capaz de hacer cosas más allá de los límites humanos normales cuando se trataba de manejar títeres. Era ese el don involuntario del Kyuubi. Sasori bailaba y bailaba. Naruto aprendió de la clase magistral del maestro. El viejo escorpión sabía más de lo que incluso las leyendas informaban. Pero Naruto había desarrollado sus habilidades a lo largo de diferentes caminos. Las técnicas maestras de Sasori se basaban en robar el poder de los demás. Naruto había desarrollado técnicas de sellado para replicar bobinas de chakra dentro de sus títeres, sin requerir el cuerpo de un ninja muerto. Sasori podría hacer tantos títeres como ninja que él mató. Naruto, con sus clones de títeres, podía hacer tantos títeres, como había pedazos de roca, metal o vidrio cerca. Los errores de Sasori, que lo matarían este día, fueron fundamentales. Sus marionetas parecían fuertes, pero eran difíciles de reemplazar una vez destruidas. Sus habilidades, su carnicería de su propio cuerpo, eran sacrificios hechos por un ninja loco que intentaba una forma de inmortalidad. Tal movimiento siempre tuvo más inconvenientes que beneficios. Naruto observó y cebó y aprendió, los límites del poder de Sasori. Naruto había pasado años preparándose para este día, temiendo que Sasori pudiera ser más fuerte que él, sus técnicas más profundas. Ahora Naruto entendió. El miedo le había impedido empujar la batalla, miedo a las posibles fortalezas e invulnerabilidades de Sasori, Pain y Malara. Pero entendió las vulnerabilidades de dos de ellos. Todo el estudio que había hecho, había sido una pérdida de tiempo. Aprender era una cosa, el análisis de rumor es otra, pero la verdadera experiencia, conocer la cosa misma, era la verdad. Sasori estaba muerto una vez que Naruto había agotado al maestro y cansado de su actuación final, su mejor clase magistral. Mientras más luchaba Sasori, después de todo, más aprendía Naruto. No fueron las cosas grandes las que fueron increíbles, como cómo hacer un títere humano, sino las cosas pequeñas. Las finas técnicas de cómo se movían sus títeres, de cómo respondía a un ataque, los detalles que sólo un maestro experimentado podría transmitir a un aprendiz. Sasori sería el maestro reinante por unos minutos más. XXXXXXXXXXXX. El viejo ninja se sentó detrás de un escritorio de metal en su búnker seguro. La cuna estaba doblada contra la pared. Era un buen espacio para conversar, y tener una batalla final, si fuera necesario. Sólo conocía a Danzo. El agente que intentó matarme. Sarutobi debería haberte golpeado una vez que se enteró de la técnica de suicidio que creaste y entrenaste, abriendo sólo la octava puerta celestial. Horrible. Danzo sonrió. Un ninja es un arma. Una técnica no es más que una herramienta. Una técnica suicida es válida para ganar una batalla. Sarutobi nunca entendió eso. O tú, me sorprende que no sospeches de algunos de los otros entre tu equipo Houni. Raiz rara vez envía sólo uno en esa misión. Esta vez, envíe tres. Uno para matarte. Dos enviados para informar sobre el éxito o el fracaso de la operación. Ninguno de ellos sabía de los demás. Tomó muchos años, muchos, muchos años lograr que muchos de nuestros operativos ocuparan posiciones en las que ya no se sospechaba que tenían vínculos con Roth. Casi funcionó. Tú y tus secretos. Danzo se encogió de hombros. Y nuestros planes a largo plazo. Había esperado mucho tiempo para que lideraras una misión fuera de la aldea, Hiraiya. Sarutobi no lo había hecho en años, pero tú, sabía que tendrías que irte en algún momento. Demasiada pasión por los viajes en tu sangre. La postura de Hiraiya no se había relajado un poco. Él podría ser un tonto con cabeza de coágulo, pero todavía era un ninja habilidoso mirando a un enemigo. Me pregunto por qué mi estudiante, el cuarto, no te mató. Sospechaba de conspiraciones nefastas que ni siquiera los andai me hicieron. Ambos son las armas personales del OKG, se dice. Pero has tenido tu propio culto al lavado de cerebro durante más de dos décadas. No debería haberte dejado vivir por corromper a los ambu de esta manera. Sí, Minato dejó en claro su disgusto. Sarutobi siempre me despidió, pensando que me neutralizaba por mi debilidad y por sus pequeñas leyes que me despojaban de cualquier autoridad en el ambu. C. Como si una ley detendría el renacimiento de Konoha. Pero Minato habría sido un problema. Sospecho que habría muerto en un accidente. Si el Kyurubi no hubiera acabado con su vida, mucho mejor para mí. Nunca serás OKG, bastardo enfermo. Eso hizo reír a Danzo. Hiraiya era demasiado condenadamente sincero. No necesito ser OKG. Uno de mis mejores estudiantes será OKG después de tu fallecimiento, y sabrá cómo restaurar a Konoha a su grandeza, con mi consejo mientras viva. Supongo que tu vida será corta entonces. Hiraiya comenzó a preparar una técnica. Esperaría por un momento, Toazage. No estaba seguro de que hubieras sobrevivido, pero tenía mis sospechas, así que me preparé. ¿Cómo se convertiría mi hombre en OKG con otro San indisponible? ¿Con Sarutobi todavía vivo? Con Kakashi, ya ves, no eras más que un problema en el campo. A fines de la próxima semana, todos los problemas habrán desaparecido. ¿Qué demonios? Ninguno de tus imbéciles sin emociones podría tocar a Sarutobi o Tsunade. Estoy de acuerdo con Sarutobi. Sigue siendo mucho más fuerte de lo que su vejez debería permitir. Creo que es culpa lo que lo mantiene vivo ahora, culpa por la desaparición del niño Kyuubi. Pero, con tu muerte, y la de Tsunade, estará mentalmente roto. ¿Kakashi está sobrevalorado? ¿Cómo vas a matar a Tsunade? Ella podría aplastar a cualquiera que vaya tras ella. Mientras nadie la rocíe con sangre, como lo hizo uno de mis operarios ayer en el hospital. Ella ha sido mi invitada por más de un día. Hiraiya palideció. Su hemofobia era legendaria entre ciertos círculos. Una medina temerosa de la sangre era más que una broma decente. Dime dónde está, ahora, y te daré una muerte rápida. Mis operarios se ocuparán de ti. En este momento, cada Hounin y Anbu en Idenleaf está inconsciente. No tienes operativos en Idenleaf. Eso tenía el tono de verdad. Por primera vez desde que había comenzado este baile mortal, Danzo sintió miedo. Tenía respaldos detrás de los respaldos, pero algo así, si es cierto, hizo que la mayoría de ellos fueran discutibles. Aún quedaba la trampa principal. Eso todavía estaba vigente. Danzo tomó su vida en su mano y tomó su decisión. Está esperando que la rescates, Hiraiya del Shani. Su caballero en un semental blanco brillante. ¿Dónde? Danzo se rió. ¿Por qué debería renunciar a mi ventaja en esta discusión? Hiraiya se movió más rápido de lo que Danzo podía ver, y luego el dolor consumió su mente. Danzo de un solo brazo, un insulto de larga data pronunciado por sus oponentes, ahora no tenía brazos. Mi paciencia se fue, viejo. Habla o te presentaré el interior del intestino de un sapo.